...supera ya las 13 mil muertes por COVID-19, por lo cual nos vamos a alazar con Cassia Viderco, que nos tiene todos los detalles actualizados justamente de lo que ocurre allá y esta actualización de información del COVID-19 en Francia. Cassia, ¿cómo estás? Muy buenos días aquí, muy buenas tardes por allá, te escuchamos. Gracias, Karina, muy buenos días por aquí. Como bien lo decías, el coronavirus ya se ha cobrado en Francia 13 mil 197 vidas, solo en las últimas 24 horas fallecieron 987 personas, pero también, Karina, hay noticias alentadoras, de un total de 125 mil contagiados se han curado, casi 25 mil personas, 31 mil 267 enfermos están hospitalizados. Otra buena noticia, Karina, es que Bacov, desde el miércoles, el número de pacientes en reanimación pasó de 7 mil 148 a 7 mil 4. La pandemia disparó de manera alarmante la tasa de mortalidad en el país, hasta un 32% en París y un 42% en ciertos suburbios de la capital. En el periodo entre el primero de marzo de este año hasta ayer, en algunas zonas del país hubo 47 más fallecimientos que en el mismo periodo del año pasado. El virus, Karina, llegó también hasta el portaaviones Charles de Gaulle, que es el buque insignia de la Armada Francesa, es el símbolo del poderío militar del país. Unos 50 marineros contrajeron la enfermedad de manera muy misteriosa, en alta mar, misteriosa porque desde el 15 de marzo el portaaviones no ha tocado tierra. Y en el plan económico, Karina, el panorama que ofrece el gobierno es muy sombrío. En el primer trimestre el Producto Interno Bruto de Francia cayó un 6%, un 6% es el peor desplome desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las solicitudes del subsidio de desempleo superan ya la barrera de los 6 millones, es decir, uno de cada cuatro empleados franceses dejó de trabajar casi 600.000 empresas, se vieron obligadas a echar el cierre debido a las medidas de confinamiento. Vivimos en cuarentena desde el pasado 17 de marzo. Solo se autoriza salir una hora diaria en un radio máximo de un kilómetro en torno a la casa para hacer compras de primera necesidad, ir al médico, al trabajo solo si es indispensable o hacer deporte individual y el confinamiento irá más allá del 15 de abril. El próximo lunes el presidente Emmanuel Macron lanzará un nuevo mensaje a la nación en el que deberá anunciar la extensión de la cuarentena por otras dos semanas. Y mientras, Karina, la comunidad científica francesa sigue muy movilizada contra el COVID-19, Emmanuel Macron viajó hasta Marsella para entrevistarse con el muy polémico microbiólogo el doctor Didier Raoult, quien defiende a capa y espada la hidroxicloroquina en el combate contra el coronavirus. Es un derivado de la cloroquina usada contra la malaria. Él asegura que funciona, según un estudio que realizó con más de mil pacientes en Marsella, más del 90% de ellos se habría curado con hidroxicloroquina, según el doctor Didier Raoult. Para muchos es un genio, lo apoya el mismísimo Donald Trump y cientos de expertos en Francia y en el mundo, pero sus detractores lo tachan de charlatán, lo acusan de crear falsas esperanzas. De momento, el comité científico que asesora a Emmanuel Macron aún no aprueba el remedio de Didier Raoult. Estima que es demasiado pronto para aceptarlo. Faltaría estudiar más a fondo los efectos secundarios de este tratamiento. El médico Corina Didier Raoult desata pasiones desenfrenadas en el país, divide al mundo científico y curiosamente cuenta con el respaldo de la mayoría de los franceses, tal vez por su postura anti-establishment simplemente. Así las cosas en Francia, Corina. Cássia, pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurra allá. Mencionas algo muy importante. Se han dado resultados positivos, más no todavía. Se asegura que esta hidroxicloroquina sea la solución para el tratamiento de los pacientes del COVID-19. Falta estudiar mucho. Faltan las investigaciones científicas de salud para establecer, confirmar que sea el tratamiento ideal. Por lo pronto hay que esperar a que las autoridades sigan avanzando en su investigación, a que emitan los comunicados correspondientes, porque también hemos visto que en varios países, en varios puntos del mundo, ha habido desabasto y este medicamento se utiliza para otras enfermedades, mismas personas que ahora, pues ya que no la encuentran, también se encuentran en una situación de riesgo por no encontrar este medicamento, la hidroxicloroquina. Exactamente así es y habría que esperar que haya estudios más amplios. Y bueno, hay muchos efectos secundarios, sobre todo en el plano cardiovascular y bueno, habría que esperar realmente. Y los efectos en muchas personas, pues no son realmente positivos. Pero según el doctor Didier, un 90% de sus pacientes, pues tuvo resultados absolutamente alentadores y muy, muy positivos. Bueno, pues ojalá sigan estas investigaciones, que pronto tengamos tanto la vacuna, tanto como un tratamiento específico que nos asegure un poco más que los pacientes se recuperan satisfactoriamente. Gracias, Casia, te mandamos un abrazo. Hasta Francia. Igualmente, gracias a ti, Corina. Gracias. 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 Gracias.